Música Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de MVM Televisión Nosotros como saben hemos estado haciendo un recorrido por varios municipios de Oaxaca En esta ocasión tocó turno a Tlacolula de Matamoros Un lugar lleno de tradiciones y costumbres Yo soy Ana Hernández y por supuesto que saludo con enorme gusto también a mi compañero José Luis Pérez ¿Qué tal José Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien Diana, muy contento de estar en otra emisión contigo Y sobre todo con todas las personas que nos están viendo a través de la televisión Y que pues están fascinados seguramente al igual que nosotros De recorrer los valles centrales de Oaxaca Pero sobre todo en esta ocasión Diana que visitamos el valle de Tlacolula Uno de los lugares para mí, de mis favoritos Y que descubrimos una serie de atractivos que no solamente radican en la belleza del lugar Sino en su historia, en su gastronomía y en sus tradiciones como la mayordomía Que vamos a tener paso a paso los detalles de esta gran tradición oaxaqueña Por lo pronto también hay que agradecerle a nuestros patrocinadores Quienes hacen posible la realización de este programa En esta ocasión agradecemos a Mane Alta Costura Por la vestimenta que estamos portando el día de hoy Una guayabera blanca, de verdad muy bonita, muy lucidora Con esos detalles y este vestido en color negro Por supuesto uno de los colores más elegantes Y recuerden que los estamos invitando también a conocer parte de todos sus diseños Textiles exclusivos y por supuesto elaborados 100% de manera artesanal Mane nos ofrece las tendencias de la última moda Que podemos conocer a nivel internacional Como ella encontrará vestidos de novia, de noche, de cóctel Y también, bueno pues para 15 años, en fin, 10 años para toda ocasión Recuerde también agendar su cita al teléfono 51-510-35 O visitarla directamente allá en su dirección Belisario Domínguez, número 826 en la Colonia Reforma, José Luis También, Diana, quiero aconsejarte que para tu joyería puedes visitar Toda la gente que nos ve, que quiera conocer la joyería de filigrana La joyería artesanal oaxaqueña Visitar JAH Joyería, ubicada en Alcalá 205 Esquina con Matamoros, en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca Ahí va a encontrar pues réplicas de joyas Pero también diseños originales y contemporáneos Todos hechos en plata .925, pero también en oro de 14 kilates Así que vaya Alcalá 205 en el Andador Turístico Y visite pues de paso pues todos los museos e iglesias Que están aquí en el Centro Histórico de nuestro querido Estado de Oaxaca También nosotros tenemos una entrevista, ¿no? Que precisamente tú te encargaste de realizar Sí, vamos a arrancar este programa, amigos No se vayan porque vamos a platicar con el presidente municipal De esta ciudad de Tlacolula de Matamoros Así que vamos con esta cápsula y regresamos aquí En este programa especial que hacemos desde la ciudad de Tlacolula de Matamoros Cabecera Distrital y que a finales del siglo XIX Está elevada a rango de ciudad Y hoy vamos a platicar con el presidente municipal Precisamente de Tlacolula de Matamoros Que es el ingeniero Pedro Ruiz González Que nos acompaña esta tarde Muy buenas tardes ¿Cómo está, ingeniero? Muchas gracias por recibirnos No, al contrario, gracias por el espacio Como usted lo acaba de decir Tenemos orgullosamente un mercado prehispánico El segundo en Latinoamérica Donde se practica el trueque ¿Qué es el trueque? Es el intercambio de productos ¿Cuándo se ve y a qué hora se ve? Se ve los domingos después de las 4 de la tarde Cuando los productos O cuando ya no hay compradores Es cuando más se manifiesta Este tipo de actividad Este legado importante Que tenemos Que tenemos, digo, por ser oaxaqueño ¿Cómo no? En esta hermosa construcción De la iglesia de Santa María de la Asunción Tlacolula Donde hay un órgano Con una historia espectacular Y que recientemente se restauró Otra de nuestras piezas Que tenemos para ofrecer al turismo Pues es precisamente Tenemos una capilla del Señor Del siglo XVIII Donde orgullosamente la podemos presumir En el Templo Mayor De Santa María de la Asunción Es donde está el órgano Que se acaba de restaurar A través de una fundación Participación de los ciudadanos tlacolulenses Así es, ingeniero Y si nos quisiera comentar ¿Cuáles son los momentos de fiesta Más importantes aquí en Tlacolula? La mayordomía se manifiesta En tres festividades muy grandes El 15 de agosto Que es la festividad De la Virgen de la Santa María de la Asunción El segundo domingo De octubre Que es la fiesta patronal Del Señor de Tlacolula Pero hay una fiesta intermedia Que es el primer domingo de octubre Donde se celebra A la Virgen del Rosario Los que integran la hermandad Como le llaman Son aproximadamente un grupo de personas Que van a dar el servicio Una semana completa Todo el día Al servicio de la Capilla Los días primeros se abre Para visita Y es muy concurrido Y finalmente se abre un espacio Que le llaman el camarín Para tener un acercamiento Más directo A la Virgen Y poder pasar Por la parte de abajo En la vestimenta Sin olvidarnos Que muy de manera particular Existe ahorita Que están concluyendo Las festividades De las cruces Que empieza el primero de mayo Y estamos concluyendo Casi en la primera semana Del mes de julio Que bueno que continúan con nosotros Aquí en la señal De MVM Televisión Y sobre todo Descubriendo Lo que es Tlacolula de Matamoros Un lugar maravilloso Y hablando precisamente De los habitantes José Luis En su mayoría Podríamos decir Que ellos Bueno pues veneran A diversos santos Que vemos En las calendas Y todas ellas Bueno pues Siempre por lo regular Pasan en las calles principales Y terminan llegando A la iglesia De esta manera Ellos veneran A ellos En cada fiesta patronal Que se lleva a cabo Entonces de verdad Que es una localidad Que inclusive se encuentra A tan solo 30 kilómetros Aquí de la ciudad de Oaxaca Podemos llegar De una manera Muy rápida Vía terrestre Con toda la familia Para poder convivir Como lo mencionas También los domingos En día de plaza Entonces de verdad Que podemos llegar Disfrutar al máximo De todo lo que nos ofrece Tlacolula de Matamoros Y Diana Yo quiero recomendarte A ti Y a todas las personas Que nos ven Pues que visiten Perfiles de Antequera Perfiles de Antequera Pues tienen una Gran variedad De productos En las mejores marcas Y también Los precios Más económicos Para quienes Buscan material Para balconeros Cerreros Para carroceros Mofleros Torneros Ojalateros Y público En general Nos encontramos Ubicados Perfiles de Antequera En la exgarita Y bueno Seguramente usted Al visitar Perfiles de Antequera Pues encontrará Todo lo que está Usted buscando Porque son profesionales Y todo lo que necesite De acero Lo va a encontrar En Perfiles de Antequera Excelente recomendación José Luis Y nosotros ¿Qué te parece Si nos vamos rápidamente A la segunda parte De la entrevista Que tú realizaste Vamos a esta parte Tlacolula Tlacolula La panadería en particular ¿Qué nos podría decir de eso? Bueno Muchos lo han señalado Como Tlacolula La cuna del pan de cazuela Porque finalmente Aquí tiene algo muy particular En las mayordomías Y en las fiestas Principales Bodas, bautizos O algo conmemorativo El pan que siempre se ofrece Es el pan de cazuela Y el marquesote Con un rico chocolate Que es lo que se ofrece En el almuerzo Es el higadito ¿Sí? Y en la tarde Es muy particular El arroz Y el mole Que es lo característico De la festividad En cada una De las fiestas principales Que se celebran En Tlacolula Las calendas También que anuncian Las fiestas Aquí en Tlacolula Son espectaculares Y efectivamente Finalmente es El inicio De una festividad patronal Es hacerse presente Con la calenta Y las marmotas Que finalmente Eso es lo característico El sello principal De Tlacolula Y es como nos identifican Por todos lados Se baila un jarabe del valle Muy tradicional A nuestros pasos Y nuestra forma En que nosotros Lo sabemos hacer Nuestra calenta Es una calenta De flores Y lo más particular Es que la gran mayoría De canastas Pues la cargan Como le llaman Son señoritas En abril Se realiza una feria Que es la feria Del mezcal Del pan ¿Cómo no? La hemos impulsado Sí, es una Una feria Que la impulsa Básicamente La autoridad municipal Hoy a través de nuestra Regenería de turismo Hemos impulsado Esta feria Tenemos que organizar Toda una festividad Y darle realce Precisamente A lo que Tlacolula Ofrece a propios Extraños Bueno, finalmente Ingeniero Si nos quisiera Hacer una invitación Para toda la gente Que está viendo MBM Televisión Para que se acerquen Y porque es importante Que tanto los oaxaqueños Que vivimos en el valle O en otra región O los visitantes Conozcan Una ciudad Tan maravillosa Como es Tlacolula De Matamoros Gracias por darme La oportunidad La verdad Invito a todos Los oaxaqueños A todos los que No los conocen A propios Extraños A los nacionales A los extranjeros A que visiten Y conozcan Tlacolula Tlacolula es un lugar De costumbres Y tradiciones Eso es lo que nos identifica Tlacolula Recibe a todos Todos somos hermanos Todos somos oaxaqueños Todos somos mexicanos Pues muchas gracias Ingeniero Pedro Ruiz Presidente de aquí De Tlacolula De Matamoros Presidente municipal Muchas gracias Por hacer esta invitación Continuamos Con este programa especial Desde Tlacolula De Matamoros Yo soy José Luis Pérez Cruz No le cambien de canal Y sigan con nosotros Amigos De esta manera Ya conocimos La segunda parte De la entrevista Que mi compañero José Luis Pérez Le hizo al presidente Municipal Allá de Tlacolula De Matamoros El señor Pedro Ruiz González Que nos platica Precisamente también De puntos muy emblemáticos Que tenemos La oportunidad de conocer Allá en Tlacolula De Matamoros Inclusive José Luis Hay personas muy afortunadas Que llegan allá Se encuentran A una festividad Una mayordomía Una calenda Recorriendo las calles Se integran Y es como si fuesen ¿No? Parte de la fiesta Un invitado más Hay personas también Quienes van Y tienen la curiosidad De conocer Cómo se elabora El famoso pan de marquesote La barbacoa Pueden pedir permiso Y los habitantes De ahí Bueno pues te dan Una pequeña guía O una muestra De cómo se elabora Todo esto Que posiblemente Ya lo podemos encontrar En el mercado También el presidente municipal Nos pudo platicar Acerca de que en julio Pues ya en este mes Se abre Se reinaugura El espacio Dedicado a la Casa De la Cultura De Tlacolula De Matamoros Y hoy también Queremos mencionar Que nos acompaña Dulce Y luce Un hermoso atuendo De la costa Precisamente De Pinotepa De Don Luis Donde podemos ver Y disfrutar De las chilenas Pues ella viene Ataviada esta tarde Para mostrar Y engalanar Precisamente Esta presencia Que hacemos aquí Con esta gran Operativa Que es Acreimex Aquí en su sucursal De Valerio Trujano 508 En el Centro Histórico De la Ciudad de Oaxaca Así es José Luis Y nosotros también Tenemos una invitación Una recomendación A las personas Que nos están viendo Porque recuerden Que nuestros amigos De Globalizadora del Barrio Nos ofrecen material De limpieza Para la oficina Para el trabajo O inclusive También para el hogar Con ellos Podrán encontrar Productos como Dispensadores Jaboneras Papel higiénico Y químicos Especializados Para la limpieza Globa La limpieza Tu imagen Así que ya lo saben Para todos aquellos Que deseen tener Muy impecable Su lugar de trabajo Pues solamente con ellos Y nosotros hacemos De esta manera José Luis Una breve pausa comercial Pero no nos despedimos Porque regresamos con más Haciendo este recorrido Por Tlacolula de Matamoros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!